Hola, el dolor de la dana aún está en la mente de los niños de la zona cero. Muchos de ellos han podido volver estos días a evadirse de su entorno gracias a las aulas de otras localidades. En los damnificados de las danas, pero especialmente en niños y niñas, ha pensado la comunidad educativa del Colegio La Paz, que ha organizado una recogida de productos que ya ha llegado a destino. Titulares y comenzamos. La comunidad educativa del Colegio La Paz se vuelca con los damnificados de la dana y envía a picaña carros de solidaridad en los que ha incluido productos para niños. La pianista yeclana Conchi Muna, afincada en Alemania, actuará el fin de semana en Braunschweig a beneficio de los damnificados por la dana. El equipo de gobierno contesta a los socialistas yeclano respecto a la actualización del IBI que la subida viene determinada por el aumento de precios de los diferentes contratos. La asesoría a Cerbeco informará sobre la nueva ley del sistema de facturación en una charla organizada en CETEM el próximo martes a las 9 y media. El Instituto José Martínez Ruiz Azorín ha dado un paso más hacia la inclusión real del alumnado con diversidad funcional con la puesta en marcha de recreos inclusivos. Las devastadoras lluvias torrenciales provocadas por la dana han dejado un raso de destrucción sin precedentes y provocó la interrupción de clases de casi 70 municipios. En este contexto los más pequeños son quienes sufren las mayores secuelas por eso es urgente ayudar a la dana para atender las necesidades emocionales y educativas de los niños y niñas. El Colegio La Paz de Yecla quiere contribuir en ello y ha recogido carros de solidaridad que han enviado a Picaña. Se ha volcado muchísimo niños que ayudan a los niños. Es una iniciativa del Colegio La Paz junto a Lampa apoyada por la alcaldesa. La casualidad de que era la fiesta de Halloween. Entonces entre todos pues hablando en la fiesta post Halloween decidimos hacer que deberíamos hacer algo. Entonces al lunes siguiente creo que fue me pongo en contacto con Javier, el director del colegio le digo Javier tengo que hablar contigo y me dice yo también y curiosamente pues teníamos la misma idea habíamos pensado tanto el colegio como el Lampa teníamos pensado hacer lo mismo y bueno. En principio se solicitaron productos de limpieza e higiene. Primordialmente lo que desde el colegio quisimos pedir fue material de limpieza. Se ha recogido material de limpieza tanto material de limpieza como alimentos incluso he visto alimentos para mascotas. Hay que pensar que también han habido muchas mascotas que se han quedado sin nada. Entonces productos de higiene, de higiene femenina, de limpieza, alejía, de todo. Se pusieron unos carros en la puerta, se llenaron enseguida y los niños venían con su ilusión, con sus bolsas a ayudar. Y no se olvidaron de ellos, los niños que necesitan volver a la rutina para superar la catástrofe de la que han sido testigos. El toque emotivo que estábamos todos ahí en Protección Civil cuando llevamos las cosas fue que entre tanto producto de limpieza, tanto material, ¿sabes por dónde voy? Alimentos y tal, había bolsas de chuches. Y eso yo creo que nos impactó a todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nos impactó porque, claro, es que también pueden comerse unas chuches esos niños, deberían alegrarse como niños que son. Y fue un punto muy emotivo ese día. Había hasta plastilina. Y plastilina. Y plastilina también. Fue muy, además se me pone el plodo de punta porque fue muy emotivo a todos los que estábamos allí, incluida Remy que también estaba allí. Sí, sí, sí. Una más, una más. Nos quedamos, o sea, pasaron dos, tres segundos sin hablar. O sea, nos quedamos sorprendidísimos y a la misma vez, pues, bueno, te das cuenta de lo que vale y pesa el corazón de un niño. Así, en el aula, los docentes han tratado lo sucedido de forma natural. En las aulas se ha intentado abordar de la manera más natural. No ha habido, porque realmente no hubo tiempo, no ha habido un plan, una línea a seguir por parte del centro, es decir, cómo tratarlo en primero o segundo. Pero claro, cada profesor, cada tutor, cada especialista que ha entrado a clase ha hablado, o sea, pues a la hora de explicar siempre se ha hecho referencia a lo de la dana. Siempre también se hace referencia para también dar importancia a lo que tenemos día a día. Es decir, a esos niños que simplemente no pueden ir al colegio, pero que no tienen ni siquiera mejor un lápiz para escribir, ni una libreta, ¿no? Entonces se hace desde ese punto, ¿no? Desde el punto de partida, desde intentar concienciar a los niños de la suerte que tenemos y lo importante que es poder venir a un... o sea, tener nuestra familia bien, poder venir a un colegio todos los días, tener un lápiz para escribir, a esa conciencia de no malgastar las cosas, darle el valor que tiene cada cosa. Y han aprovechado para hablar de las situaciones de emergencia y de los fenómenos meteorológicos. Desde aquí se ha intentado, sobre todo, concienciar, concienciar de lo que es importante. Y también hemos aprovechado para varios maestros y especialistas, tutores en aulas, para darle importancia a lo que es una emergencia, para darle importancia a lo que es una situación de peligro, de riesgo. También todo eso se ha ido hablando, evidentemente, a lo mejor en las clases tan pequeñas. Se ha enfocado más desde el punto de vista del lápiz, del color, del dibujo. Y en los cursos más mayores, pues eso, se ha trabajado más el tema de cuidados. Si hay un... pone peligro, es por algo. Nunca pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa, no pasa flojo. Es un algo muy grave. Cuidado con los peligros, con los mensajes. Y por qué no también, pues oye, enseñar, incluso ya en los cursos más mayores, enseñar lo que es un mapa meteorológico, ¿no? Y aunque no seamos metrólogos, pero sí enseñar que una borrasca tiene consecuencias, puede tener consecuencias muy negativas. El equipo de gobierno ha contestado a los socialistas y eclanos respecto a la actualización del IBI. La portavoz Sara Ortuño ha explicado que la subida viene determinada por el aumento de precios de los diferentes contratos. La Edil de Hacienda Sara Ortuño ha salido al paso de las declaraciones del Grupo Municipal Socialista respecto a la subida del IBI y actualizaciones de tasas municipales. Ha defendido que el Ayuntamiento lleva más de 20 años sin subir ni actualizar impuestos locales, que viene determinado por la subida de precios de los diferentes contratos. La primera es que el Ayuntamiento de Yecla lleva más de 20 años sin subir y sin actualizar los impuestos de nuestra Administración. Y eso puede consultarlo cualquier ciudadano en la página web, que está un largo listado de impuestos, de tasas, de precios públicos, y verán que están sin actualizar muchos años. La mayoría de ellos más de 20 años, como decía. Viene determinada por el equipo de gobierno del Partido Popular, que lleva gobernando más de 20 años y que ha decidido que no deben aplicarse estas subidas a los ciudadanos. Porque sí, seguimos pensando que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Ortuño ha advertido sobre la subida de las tarifas del agua o la tarifa de aparcamiento de la zona azul, en las que la variación positiva viene motivada por la subida del coste del servicio. Los ejemplos que ponía el señor portavoz del Grupo Municipal Socialista con respecto a la subida de la tarifa del agua, la subida del precio de la hora, son subidas que vienen determinadas por la subida de precios del contrato. No recibe el ayuntamiento ni un solo céntimo de esa subida, sino que es la empresa, por la subida de los costes del servicio, la que tiene que verse beneficiada para poder continuar con el servicio. Por tanto, estos ejemplos que ponen no son ejemplos de subida de impuestos. El impuesto que sí se actualiza es el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que ha subido o actualizado en un 4,6%. El impuesto que se actualiza en esta ocasión es el impuesto del IBI, se actualiza porque la subida que se realiza es una subida mínima del 4,61%. ¿Qué quiere decir esto? Decían desde el Grupo Municipal Socialista que hacíamos una actualización por encima del IPC. Y desde hace 20 años el IPC ha subido un 51,3%. Si hubiéramos actualizado el IBI un 51,3%, imagínese lo que supondría en los ciudadanos. Sin embargo, se actualiza un 4,61. Que les voy a decir dos ejemplos. En un recibo aproximado de 200 euros anuales, que es un recibo, por ejemplo, de un IBI no muy alto, aquí en nuestra ciudad, supondría un incremento de tan solo 9 euros anuales. Pero es que en un IBI un poquito más elevado, de unos 500 euros, supondría un incremento de 19 euros anuales. Además, aquellos ciudadanos que domicilian el pago del IBI se benefician de un descuento del 5%, por lo que estarían ahorrando un 0,4%. La Edil de Hacienda hablaba sobre la duda que se sugería por parte del Grupo Municipal Socialista sobre la posible falta de liquidez en el Ayuntamiento. Cuando se referían a, hablaba en su ejemplo, decía que la actualización de la tarifa del agua, la actualización de la hora, como le digo, esto no repercute al Ayuntamiento ni un solo céntimo. Nosotros no estamos exentos de IVA, de muchos servicios. Nosotros tenemos que seguir pagando el personal, tal y como establece el Gobierno de España, aumentando desde hace unos cuantos años, que nos ha supuesto un 8% más que tiene que asumir la Administración, el año pasado nada más, el 2023 supuso 600.000 euros más del gasto del personal funcionariado, porque el Gobierno de España lo indica, pero somos la Administración la que lo asume. No tenemos una falta de liquidez, porque la liquidez es una cosa y otra cosa es la previsión presupuestaria. Lo que sí que necesitamos es sacar adelante unos presupuestos que nos permitan mantener los servicios que necesita nuestra ciudad. Y para eso necesitamos tener unos ingresos que permitan hacer frente a los gastos. La Ley Antifraude ha introducido medidas para reforzar el control tributario, entre ellas la nueva normativa de facturación que afecta a los autónomos y empresas que tendrán que hacer uso de programas informáticos especiales para gestionar las facturas. Para que empresarios y autónomos no tengan duda, la asesoría Cerbeco ofrecerá una charla informativa en CETEN el próximo martes a las 9 y media de la mañana. A ver, sobre todo porque le afecta a prácticamente la totalidad de las empresas, independientemente del volumen. Las empresas de cierto volumen tienen departamentos administrativos con contratación de un informático externo o interno y pues seguramente se van a adaptar a ese cambio de una forma más fluida. Pero claro, es que afecta a la pequeña peluquería, afecta al pequeño bar, al pequeño carpintero, es que afecta a todas las empresas en general o a casi todas. Y autónomos. Claro, autónomos o sociedad, da igual que sea autónomo, persona física, que una sociedad limitada, que una cooperativa a cualquier empresa que tenga actividad económica y que tenga obligación de emitir facturas. Nosotros, como ha dicho Juana María, las empresas grandes no nos preocupan. Las empresas grandes ya tienen sus programas y tienen sus cosas. Va a ser un poquito con los pequeños autónomos, con las pequeñas empresas, da igual si lo hacen con personas físicas o traer de un ESL, lo que va a ser un poquito más complejo porque quien hasta la fecha estaba haciendo una factura en una hoja de Excel o con un documento de Word o lo que sea, pues la reforma consiste básicamente en que va a tener que tener un programa de facturación que no permita alterar, anular o modificar una factura que se ha emitido. Es decir, yo emite una factura y me puedo equivocar o se la puedo enviar al cliente y me diga al cliente, oye, no, que está mal porque resulta que te dije que eran tantos barriles de no sé cuántos y en realidad son no sé cuántos. Oye, mira, que ya no has puesto los datos mal. Bueno, pues hay que rectificarla. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiere Hacienda es que si tú has emitido esa factura y después la rectificas o la anulas o la modificas, se quede constancia de que hay tres registros. Pues el primero, la factura primigenia, el segundo, la modificación o anulación y finalmente el tercero. Para que Hacienda compruebe si esas rectificaciones son conformes a derecho o no son conformes a derecho y en consonancia actuar en consecuencia. Sí, a ver, los programas en principio, poco por la experiencia que vamos ya acumulando nosotros en nuestro despacho, a nosotros, en nuestro caso particular, la empresa que nos provee de nuestro programa de contabilidad, pues nos habilita unas licencias que por un precio asumible y razonable, pues nosotros repercutimos a nuestros clientes para que ellos puedan tener, si así lo desean, en el mismo entorno nuestro, su programa de facturación. Lo que pasa es que es un suma y sigue de las muchas cosas que tienen que pagar los autónomos. Pero es una cosa bastante razonable. Es más, el hecho de que decir, jolín, es que me están atornillando otra vez un poquito más y ya es que no puedo ni equivocarme a emitir una factura. Entonces, ese es un poco el cambio de mentalidad que hay que tener. Es decir, que ya, pues eso, cosas que a lo mejor se hacían anteriormente, de tal cliente no va a pagar la factura, pues me la cargo del programa y fuera. No, eso ya lleva sus cauces, lleva sus reglamentos para poder hacerlo y cumplir una serie de requisitos que ahora va a haber que cumplir si lo queremos hacer legalmente. Y eso es lo que va buscando la agencia tributaria. Les contamos ahora en formato breve la agenda prevista para los próximos días que viene cargada de actos previos a las fiestas, actividades culturales y benéficas. Y hablamos de la agenda del fin de semana. Para mañana viernes continúa la exposición de maquetas de arte románico en la Sala de Exposiciones de la Iglesia de San Francisco. Su autor, Vicente Palau, Exposición, que puede verse hasta el próximo 30 de noviembre. También tendremos la exposición y entrega de premios del 18º Concurso de Fotos José Martínez Ibáñez en la Casa de Cultura. Organiza la agrupación de escuadras Capitán Zaplana Primera de la Bandera. Ya en la jornada del sábado, en el Teatro Concha Segura, a las 5 y media de la tarde, se celebra el undécimo Festival de Baile a beneficio de ARIT. También el sábado se realiza en la sede de Amites Yecla, en la calle Colón número 44, a las 5 y media de la tarde, un café tertulia sobre las cinco claves para mejorar el control emocional, a cargo de la licenciada en Psicología Marta Riquelme. Ya en la jornada del domingo, a partir de las 9 y media de la mañana, se llevan a cabo las cachamigas de los mayordomos de las fiestas de la Virgen en el recinto ferial. Ya a las 11 y media de la mañana, en la Sala de Audiciones de la Escuela de Música, se realizará el ensayo con público de la Banda Sinfónica de la Asociación de Amigos de la Música de Yecla, donde su director, Ángel Hernández, explicará el repertorio del concierto extraordinario de Santa Cecilia y analizará para los asistentes los pormenores de cada una de las obras. Y para despedir el fin de semana, desde las 7 de la tarde, en el Auditorio Municipal Juan Miguel Benedito, se lleva a cabo la presentación de la revista Yeclano Ausente, presentación que podrán ver en sus pantallas en Arabi Televisión. En deportes, el Yeclano Deportivo se enfrenta este sábado al Recreativo de Huelva en un partido que se disputará a las 3 y media en la Constitución. El Yeclano Deportivo recibe este próximo sábado al Recreativo de Huelva. El equipo andaluz, que ha superado ampliamente el centenario de su fundación, intentará buscar los 3 puntos en la Constitución. Los azurgranes están alojados en décima posición, rozando la mitad de tabla. Los de Adrián Hernández deben sumar 3 puntos para afianzar esa zona de la mitad de la clasificación. El Yeclano Deportivo, en su bagaje en los últimos 5 partidos, lleva una racha de 3 empates, una derrota y una victoria. Por su parte, el equipo nubense, su bagaje es de 2 victorias, 2 empates y una derrota. Un partido que se espera un gran lleno en la Constitución para recibir a un club con 135 años de vida. Será este sábado, a las 3 y media de la tarde, en el campo de fútbol La Constitución. Hemos empezado hablando de los damnificados de la Adana y terminamos de igual forma porque la solidaridad traspasa fronteras y, a pesar de vivir lejos, en Alemania, la pianista Yeclana Conchimuna, impactada por las imágenes que ha recibido de conocidos y amigos que se han visto afectados por la catástrofe, ha decidido realizar una meditación musical en la ciudad de Braswai. Este fin de semana, en dos espacios distintos, el sábado y el domingo, interpretará piezas propias y melodías conocidas de otros músicos y compositores. Con el piano de Muna nos despedimos. Gracias por su atención. Que descansen. Gracias por su atención. 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 Gracias por su atención.